Fabián Darío es un niño muy juicioso, tiene 17 años, dedicado a su estudio. Él está en grado 11, él quiere estudiar Ingeniería de Sistemas. Yo ayudo con los animales, voy y le pongo agua a las vacas, ayudo a correr el ternero. También, luego ya me pongo a hacer mis tareas, mis deberes y ya tengo que hacer mi tesis de grado. Una de las zonas wifi se está ubicada acá en el parque principal. Esto pues trae beneficio a las personas que viven acá en el pueblo y las personas que viven aledañas acá, por ejemplo, en las veredas. Eso ayuda mucho a la conexión de veredas que no tienen este recurso, que es el internet, que soluciona mucho la vida. Pues con la llegada de la zona wifi acá a la calera, pues como está en el parque me puedo sentar en las bancas y puedo estar cómodo, puedo conectarme con mis amigos. Puedo hacer diferentes trámites, como buscar los simulacros para las universidades a las que yo quiero entrar y cosas así. De las cosas más importantes que hago con la zona wifi es terminar investigaciones que hago en la casa y pues hacer el mapeo de las universidades para yo buscar los simulacros e investigar más sobre ellas. Gracias al Ministerio TIC por traernos las zonas wifi a la calera, pues facilita a muchas personas que no tienen este recurso del internet o el wifi y pues a mí me ha facilitado mucho la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!